¡Riva de Sella! ¡Riva de Sella! ¡Adelante! ¡Riva de Sella! ¡Riva de Sella! ¡Romo como el corazón y el azul de nuestro mar nos animan a luchar! ¡Riva de Sella! ¡Riva de Sella! ¡Adelante! ¡Riva de Sella! ¡Riva de Sella! ¡Riva de Sella! ¡Roco como el corazón y el azul de nuestro mar nos animan a luchar! ¡Riva de Sella! 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 Gracias.